Y inmediatamente que terminó este acto, la Intendente Gloria Pereira brindó una conferencia de prensa en donde habló sobre este acuerdo o no entre la Municipalidad y el gremio del CITRAM. ¿Por qué? Ya les voy a contar. Vamos a escuchar lo que decía la Intendente Gloria Pereira. Queríamos comentarles que cerramos ya el acuerdo con el gremio municipal. Hemos llegado a un acuerdo de que ya mañana, ya prácticamente está depositado el aguinaldo. Ya dimos, por supuesto, el sueldo del mes de diciembre. La semana que viene damos el bono de 1.300 pesos, un bono navideño. Y hemos acordado el 5% de darle a los empleos municipales para enero y el 5% en febrero. Y después nos sentaremos a conversar allá a mediados o fines de marzo para ver qué acuerdos y posturas tenemos para el 2017, ¿no? ¿Cómo realiza la propuesta, digamos? La verdad que la recibió bastante bien. Nosotros les explicamos que, bueno, ustedes saben que venimos con obras. Pero, bueno, a ver, hemos optado por rescindir a algunas, ir, digamos, a paso un poquito más lento con algunas obras para ir retomando las fines de febrero y poder estar inaugurándolas en marzo y abril, ¿no? Más o menos como para equiparar las cargas de lo que es esta erogación de dinero, ¿no? Porque convengamos que también, como les dijimos a ellos, teníamos que ser responsables y ver también cómo iban a ser los tributos a partir de enero, de febrero, que, bueno, la gente tiene que ir y pagar los impuestos para que nosotros podamos hacer cosas como esta que estamos haciendo en este momento con recursos genuinos que ustedes saben que lamentablemente no tuvimos ayuda de otros estamentos. Pero, bueno, hemos visto que en este año hay cosas que se pueden hacer más allá del progreso enorme y la transformación que se ha podido hacer a lo largo de todos estos años gracias al gobierno, en el caso nacional. Pero, bueno, que también podemos no estar quietos ni con las manos cruzadas sino hacer obras o pequeñas obras con recursos genuinos por sobre todas las cosas y tener hoy, ustedes pueden ir a los diferentes bancos, Banco de Nación y Banco de Provincia, tenemos las cuentas saneadas, los proveedores se lo están pagando en tiempo y forma como corresponde y no tenemos un municipio ni en llamas, ni en un estado de emergencia ni nada por el estilo.